Hola, volví. ¿Cómo está el video? Bueno, pues ahora queda un poquito en un verga. ¡No te lo auto puse, es casa! ¿Qué deberías con el carbonado de espacio para el gastado? Ok, ¿está avanzando? ¡Au! ¡Perfecto! ¡No te lo puse, no te lo puse, no te lo puse! ¡Vamos a arreglar esto! ¡Vamos a arreglar esto! ¡Yes! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vaya, capitán! ¿Cuál es el plan? ¡No te lo puse! ¡Donde sea que vaya, lo conseguiremos! ¡Suscríbete al canal! No creo que me seguirán por aquí. 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 ¡Vamos! No! ¡Vamos! 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 ¡No los voy a dejar ahí! ¡Gracias! ¡Ah! Tenemos que hacer eso. ¡Déjenme! ¡Un cohete! ¡Woo! ¡Oh! Ok, los veo en la siguiente parte. En parte 2. ¡Bye!